Uno de los proyectos más emblemáticos de nuestra Corporación Cultural de Mostazal ha sido el de la formación y dentro de eso la Escuela Artística de Mostazal nace como una necesidad de poder llevar educación artística a los niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna. Durante estos días hemos tenido el cierre de nuestros distintos cursos de la escuela el día lunes tuvimos la gala de ballet, el día viernes acá en el Centro Cultural de la Estación tuvimos un gran cierre donde participaron gran parte de los cursos orfebrería, escritura creativa, fotografía, coro, guitarra, folclor, ballet nuevamente y el día sábado tuvimos el cierre de nuestra orquesta con la cual hemos dado cúlmene a un proceso donde más de 200 niños, jóvenes y adultos han participado activamente en esta formación. ¡Suscríbete al canal! Uno de los pilares de la gestión de la administración del alcalde y presidente del directorio de la Corporación Santiago Gárate Espinosa ha sido el fomentar el desarrollo artístico de nuestra comunidad. Seguiremos trabajando este año 2024 para poder desarrollar y ampliar esta oferta de cursos de nuestra Escuela Artística para abarcar muchos más lugares y mucha más disciplina artística en pro del bien de Mostazal.